Más que listo el reporte del pronóstico del tiempo, gracias por acompañarnos en este ya viernes, llegó el fin de semana, el cuerpo lo sabe y bueno, hay que echarle un vistazo a las condiciones meteorológicas. En estas jornadas, el cielo soleado ha parcialmente soleado, de nueva cuenta será el protagonista, escasa precipitación, altas temperaturas, tiempo caluroso y es que en comparación al día de ayer, incluso a la jornada también del pasado miércoles, hoy la temperatura y durante todo el fin de semana comienza a incrementar más. El ambiente será caluroso, insisto, valores por encima de los 30 grados, abundante sole en la mayor parte del noreste del país. También el tiempo seco se ha mantenido constante, esto lo resentimos muchísimo en la garganta, en la piel, en la nariz, no se diga aquellas personas que son sensibles ante este panorama, ante también los contaminantes, la gente que padece de alergia y es que también el polvo ha estado a todo lo que da. Mucha paciencia y cuídese mucho durante esta tarde, 32 grados como máxima. Otro factor que hay que considerar es la radiación ultravioleta, que ya también les había contado iba a ser constante, el cielo despejado se mantiene para esta tarde, incluso por la noche con 20 grados fresco y seco, para variar el ambiente seco también se mantiene durante esta noche. El sábado y el domingo justamente más del tiempo seco, 15 a 16 grados como mínima, la máxima 32 a 33, tiempo caluroso por la tarde, la otra semana, mire, váyase mentalizando con lo que se avecina, yo ya no sé si recomendarle que se mantenga hidratado y es que las altas temperaturas lo ameritan, el lunes, el martes, el miércoles, cielo soleado ha despejado con 34 a 37 grados como máxima. Estaremos hablando de valores muy altos, de un ambiente muy caluroso, muy seco, no tenemos humedad, esta se ha mantenido con un bajo porcentaje y bueno, también las precipitaciones están descartadas. La otra semana de nueva cuenta con un alto potencial de tolvaneras, de incendios y todo esto también es asociado justamente al tiempo seco, a las altas temperaturas, pero también al viento que estará de regreso hasta la otra semana. Importante es sacarlo y pues tener conciencia durante todos estos días. Hoy en el estado se mantiene el cielo despejado, en China, en Cadereyta, en Santiago, en Montemorelos, 31 a 34 grados como máximo ambiente caluroso y las precipitaciones más que descartadas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo y ahora termino mostrándoles esta blusa, lo que escogí el día de hoy porque pues me hace disfrutar del fin de semana, creo que es más que ideal para este fin, por supuesto, es de tiendas del sol y el piezo, como siempre, le va a sorprender, seguramente es baratísimo. La blusa solamente cuesta 199,90. Les recomiendo que vayan a del sol y conozcan la sección completa de blusas, justamente, también pantalones, vestidos, hasta traje de baño, se van a poder encontrar ahí ropa para toda la familia y sobre todo excelentes precios. Y también un consejo, antes de despedirme, ¿quieres ganar dinero en todas sus compras? Y quién no, ¿verdad? Seguramente sí. Bueno, pues ahorita mismo escanea el código QR que aparece en tu pantalla o bien vayan a su tienda favorita del sol y regístrense al club del cliente frecuente del sol. Solo con eso ustedes van a poder recibir dinero electrónico de regalo en cada una de sus compras. Aprovechenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!